Un poder inconcebible, un lujo inimaginable, momias indescriptibles, riquezas extraordinarias. Bienvenidos al más allá, al estilo de la China antigua. Adentrémonos en el mundo secreto, espléndido y trágico de las megatumbas de China. Montañas artificiales que una vez proclamaron la gloria de emperadores, e hicieron postrarse a dinastías enteras. Secretos de la antigüedad, las pirámides perdidas de la China. China, provincia de Shaanxi. A pocos kilómetros de la ciudad de Xi'an. Un día cualquiera en una concurrida autopista, en el país con mayor crecimiento económico. Hasta que la autopista, se convierte en una pista de despegue. Durante 45 minutos, un equipo de expertos hace volar un aeromodelo sobre las tierras de cultivo de Shaanxi. Y lo traen de vuelta. Para recuperar su valiosa carga. Imágenes de un mundo increíble. Un mundo de maravillas descomunales. Cientos de montañas de tierra que se alzan sobre los cultivos cercanos a Xi'an. Algunas simplemente grandes. Otras, gigantescas. Lo que se esconde debajo de ellas, es casi desconocido. Pero quienes se esconden, no es ningún misterio. Estas son las tumbas de emperadores. Generales. Señores y damas. Algunos de los hombres y mujeres más poderosos que jamás pisaron la tierra. Hace 2000 años, estas tierras de cultivo se tiñeron de sangre. Mientras los ejércitos luchaban y las dinastías emergían y se hundían. La nobleza china se entregaba a los placeres de la vida entre música y risas. Con el eco del sonido de fondo del esfuerzo de los miles de trabajadores que construían enormes tumbas piramidales. Monumentos de un mundo espléndido con el que ni siquiera la muerte pudo acabar. Estas tumbas eran símbolos de poder, símbolos de riqueza, símbolos de potestad política. Lo decían todo sobre la vida de una persona, y lo dirían durante toda la eternidad. Para expresarlo claramente, decían, yo tengo la tumba más grande, soy el mejor. Resulta muy poco común que los arqueólogos abran alguna de estas megatumbas, permitiendo que expertos como la historiadora arquitectónica, Tonya Eckfeld, las visiten. Hay muchos misterios que aún se ocultan bajo la tierra. Pero una cosa está clara. Hace cientos de años construir estas tumbas era un gran desafío. Para satisfacer a su emperador, los ingenieros debían remover millones de toneladas de tierra, excavar enormes orificios de decenas de metros, y rellenarlos con montañas artificiales. ¿Cómo lo hicieron? Año 246 a.C. China aún no existe. En su lugar, siete pequeños reinos luchan por la supremacía. En uno de ellos, llamado Qin, un nuevo rey acaba de heredar el trono. Tiene sólo 13 años. Pero uno de sus primeros mandatos como rey es ordenar la construcción de su tumba. Podríamos pensar que 13 años son pocos para preocuparse por la muerte. Pero como señala el arqueólogo Charles Hyam, hace dos milenios con 13 años se era más adulto que ahora. ¿Quién sabía cuánto viviría? Había gente que moría con 20 o 30 años, por lo que para él era vital asegurarse la inmortalidad de manera inmediata. Para los constructores de las tumbas reales, el éxito o el fracaso dependía de un factor clave, la ubicación. En la antigua China, las tumbas más importantes debían construirse en terrenos elevados, y la tumba del rey debía ser la más alta de todas. Pero elegir un terreno elevado, no garantizaba el éxito. A menos que los trabajadores pudieran excavar docenas de metros con facilidad. Los constructores eligieron una ubicación a 89 kilómetros de la capital, en las laderas de una montaña conocida como Montelí. Pero lo que probablemente desconocían, era que la tumba que estaban a punto de construir, sería una de las más grandes jamás construidas sobre la tierra. Dado que el joven rey de Qin, aún tardaría en ocupar su tumba, creció y consiguió lo que ningún otro gobernante chino había hecho. Aplastó a todos sus rivales en una serie de guerras brutales. Y unificó todos los reinos en un único imperio bajo su mando. El imperio de Qin, la actual China. En el año 221 antes de Cristo, ya era el hombre más poderoso de todo su mundo, y lo sabía. Decidió nombrarse a sí mismo como Xin Xi Huang Di, primer emperador de China. Y deseaba una tumba que no dejara dudas respecto a quién era, y lo que había conseguido. ¿Qué mejor forma de demostrar tu infinito poder que erigir el mausoleo más grande? La pirámide más grande jamás construida. Para los constructores de tumbas, el triunfo del primer emperador fue un hecho determinante en la historia. No sólo deberían construir una tumba digna de un rey, sino que tendrían que erigir un monumento al hombre más poderoso de la historia de China. Por suerte, podrían trabajar sobre un proyecto brillante. Una tumba que siglos después asombraría a sus descubridores. 1977. Los arqueólogos chinos excavan la tumba de un aristócrata llamado Son Hou Ji, quien murió unos 200 años antes del primer emperador. Era una tumba diferente a cualquier otra encontrada en China. Los enterramientos chinos más primitivos eran poco más que simples pozos verticales. Pero la tumba de Son Hou Ji era un palacio subterráneo. Estaba dividido en cámaras y tenía orificios en los muros y en el ataúd para que su alma pudiera vagar libremente por su mansión eterna. 200 años antes de la tumba del primer emperador apareció un concepto nuevo y fue el siguiente. No solo tenían una tumba, tenían un palacio, un conjunto de cámaras subterráneas, cada una con una finalidad y en las que el muerto viviría durante toda la eternidad. Estos hombres tan poderosos seguirían viviendo en el más allá y sus tumbas tendrían que satisfacer todas sus necesidades. En el más allá, Son Hou Ji necesitaría una orquesta completa y casi 10 toneladas de vasijas del bronce más exquisito. Las vasijas de bronce, las vasijas de vino y de comida de esta tumba en particular, en mi opinión, son algunas de las piezas más espectaculares, sino las que más jamás creadas en el mundo antiguo. Pero buena música y buena comida no serían suficiente para mantener a Son Hou Ji eternamente feliz. Los arqueólogos encontraron los esqueletos de ocho mujeres jóvenes en la tumba, concubinas asesinadas para acompañar a su señor durante la eternidad. Unos 200 años después de la muerte de Son Hou Ji, los ingenieros empezaron a construir la tumba del primer emperador, el palacio subterráneo más grandioso de China. Pero según el arqueólogo Wong Shou Ji, los constructores de la tumba no podían enfrentarse a ese desafío hasta que no hubieran resuelto otro problema antes. Algo que podría haber sido desastroso. Estamos justo donde desembocan todas las corrientes del monte Li. Hay cuatro cursos de agua que bajan por el monte y todos ellos pasaban directamente por la tumba del primer emperador. Todos los años durante la estación húmeda el nivel del agua subía mucho. Los trabajos eran asolados por las inundaciones. Antes de poder construir la tumba del primer emperador, los ingenieros tuvieron que desviar las corrientes de agua que amenazaban con destruirla. Quizá los conductores de esta autovía no lo sepan, pero se benefician de una solución ideada hace dos mil años. Estoy en una presa que tiene tres mil metros de longitud, entre 20 y 75 metros de anchura en la superficie y entre 12 y 15 metros de alto. Fue construida con la tierra extraída de las fosas artificiales que se excavaron para alejar las corrientes de las tumbas. Para los constructores de la tumba del primer emperador, elegir una presa de ese tamaño no fue más que un calentamiento. Con el agua lejos del emplazamiento de la tumba, ahora tendrían que cavar, y mucho, hasta crear una cámara funeraria tan grande como para albergar el palacio subterráneo del emperador. Cuando el emperador muriera años después, tendrían que cubrirlo todo con una montaña artificial. Por suerte para ellos, estaban a punto de construir la tumba más grande de China con uno de los mejores materiales de construcción de la historia. Incluso hoy en día es fácil de encontrar, fácil de manejar y muy, muy barato, tan barato como la tierra. en la isla norte de Nueva Zelanda, el estudiante de ingeniería John Chie y su equipo están construyendo una casa. Pero esta casa no será de ladrillos, madera o piedra. Será de tierra. Exacto. Tierra. Hay que controlarlo con mucho cuidado si primero la pelmazas poco a poco se asentará mejor. John y su equipo son parte de un movimiento mundial de constructores del siglo XXI que piensan que convertir la tierra que tenemos bajo los pies en tejados sobre nuestras cabezas es una gran idea. Puede que parezca tierra normal y corriente pero en realidad es un material muy resistente. Bajadlo un poco. Eso es. Estas estructuras de tierra resisten cientos de años, a veces incluso miles. Estructuras como las secciones más antiguas de la gran muralla china que aún hoy siguen en pie. Gracias a unas técnicas de construcción simples pero infalibles que no han cambiado en más de 2000 años. Perfecto. Ya sea una casa en la actual Nueva Zelanda o la gran muralla china el éxito de una construcción con tierra depende de dos cosas. Primero añadir a la tierra un material que la mantenga unida para que no se agriete y se desquebraje. Hay que hacerlo como la lluvia rociándola poco a poco. Hoy los constructores neozelandeses usan las fibras de lino que crecen en los alrededores pero los ingenieros del primer emperador contaban con una serie de materiales que encontraban con la misma facilidad. Los chinos usaban arroz glutinoso para apelmazar la tierra. También era muy común utilizar estiércol. Segundo mantener el agua alejada. El agua podría filtrarse hasta cualquier bolsa de aire del muro y una vez dentro convertiría la tierra en barro o se congelaría y expandiría haciendo que el muro se derrumbara. De modo que cuando se construye con tierra hay que asegurarse de que no haya bolsas de aire y solo hay una manera de hacer eso apelmazarla en el interior de un marco hasta extraer todo el aire convirtiéndola en algo tan denso como el cemento. A simple vista parece que los chinos han hecho un trabajo estupendo lo sé porque la superficie es muy suave y al tocarla se nota que es muy compacta y que la hemos apelmazado bien. Pero estos chicos no son los únicos que saben cómo hacerlo. En Xi'an los arqueólogos excavan en la tumba de un antiguo general chino. Estos muros de tierra apelmazada tienen casi 2000 años de antigüedad y aún se mantienen en pie. El secreto para construir con tierra es hacerlo en capas muy finas y apelmazarlas meticulosamente hasta que la tierra se vuelva dura. Así se consigue que sea muy estable. En este muro se puede apreciar la técnica de construcción. Vemos que aquí hay muchas capas quizá 25 o 30 solo en esta parte del muro. Estas marcas han sido hechas por los arqueólogos y cada uno muestra una capa de tierra apelmazada. Se habrían necesitado miles de hombres trabajando durante meses para construir esta tumba con la técnica de la tierra apelmazada. Si la golpeas está casi tan dura como el cemento. Cientos de capas de tierra apelmazada conforman la tumba de este general pero se trata de una tumba pequeña en comparación con la del primer emperador de China una montaña artificial de casi 350 metros de lado de entre 50 y 70 metros de altura y hecha con más de 3 millones y medio de toneladas de tierra y era más que una simple tumba ocupaba casi 6.000 hectáreas uno de los complejos mortuorios más grandes que existieron sobre la tierra la tumba jamás ha sido excavada pero las crónicas de la antigüedad describen de manera inolvidable la cámara funeraria en el techo brillaban constelaciones celestiales y el suelo recreaba los dominios del emperador con ríos y océanos de mercurio y había réplicas de todos sus palacios esperando para dar cobijo a su alma estaría rodeado de todo lo necesario para gobernar durante la eternidad tal y como había hecho en vida todo las crónicas de la antigüedad ni siquiera mencionan lo que los constructores escondieron en tres oscuras fosas en un rincón de la tumba un ejército de arcilla de 8000 soldados los famosos guerreros de terracota en las fosas adyacentes se esconden más estatuas magníficas juglares acróbatas oficiales y carros incluso caballos acompañados por sus criadores el mundo del emperador moldeado en bronce y arcilla y una muestra de una oscura tradición antes del primer emperador los gobernantes chinos sacrificaban a sus súbditos para que les sirvieran en el más allá pero la cantidad de vidas humanas necesarias para equipar esta tumba para el más allá habría sido simplemente inadmisible en tiempos del primer emperador era evidente que no podía sacrificar a todo un regimiento del ejército pero las réplicas eran una solución satisfactoria aunque las concubinas eran diferentes las crónicas de la época aseguran que el primer emperador se llevó a la tumba a todas sus concubinas sin hijos pero serán ciertos estos relatos en 2005 un equipo de arqueólogos encontró pruebas de que podrían serlo descubrieron el contorno de una enorme cámara de 50 metros por 80 debajo del monte rodeada por un muro de roca de casi 150 metros de largo por 125 de ancho también descubrieron altas concentraciones de mercurio en el suelo de la zona la enorme cámara mortuoria y la alta concentración de mercurio encajarían con los relatos de ríos y océanos subterráneos e historias como la de las concubinas sacrificadas podrían ser ciertas pero aún hay otra increíble historia relacionada con esta tumba una historia que ha dado lugar a un misterio un misterio que a día de hoy sigue sin resolverse las crónicas afirman que cuando la tumba del primer emperador estuvo terminada tenía una altura de 115 metros el doble de la que tiene en la actualidad con semejante altura la base debería tener 500 metros de lado lo que haría que la tumba fuera cinco veces más grande de lo que es hoy y cuatro veces más grande que la gran pirámide de Egipto si es cierto que era tan grande porque hoy en día es tan pequeña muchos expertos creen que 2000 años de viento y lluvia han erosionado el gigantesco montículo de tierra pero aún hay otra teoría hay quien cree que la tumba es más baja porque nunca fue terminada porque el hombre más poderoso de china pasaría años construyendo una increíble tumba para después no terminarla en este huerto de granadas cercano a la tumba el arqueólogo yang john li puede haber encontrado la respuesta aquí hay un gran número de huesos este es de un muslo o de una espinilla esto es un homoplato se pueden ver incluso dientes aquí por lo que el cuerpo yace en esta posición la tumba del primer emperador no sólo se construyó con toneladas de tierra barata sino que también se necesitaron miles de vidas humanas no podemos decir cuántos esqueletos hay aquí están todos mezclados creo que hay uno aquí y otro por aquí los cuerpos no siguen ningún orden se trata de una fosa común ¿quiénes eran estas personas? sus retratos modernos están muy cerca cuando unificó toda china el primer emperador se hizo con la fuerza de trabajo más grande de la historia del país una fuerza que dedicó a construir su megatumba hoy los turistas que visitan la tumba ven a estos trabajadores representados como héroes pero sus huesos cuentan una historia muy diferente si analizamos este cráneo gracias a los dientes sabemos que esta persona sólo tenía unos 30 años pero murió debido al intenso esfuerzo y a las difíciles condiciones en las que trabajaba incluso para hombres jóvenes y fuertes en la flor de la vida construir la tumba del primer emperador fue un verdadero infierno los trabajadores hacían turnos desde el amanecer hasta el atardecer trabajaban hasta la extenuación desprovistos de comida y sueño miles de ellos sucumbieron ante una muerte miserable cuando un trabajador moría lanzaban su cuerpo a una fosa común y no a una tumba individual apilaban los huesos en montones de hasta 10 centímetros la tumba del primer emperador es verdaderamente impresionante es maravillosa es innovadora es inspiradora pero esta tumba también es espeluznante debido al sacrificio humano que originó pero este horrible precio en trabajo humano no fue el único coste ningún gobernante chino gastó tanto dinero para construir su tumba dinero el precio fue demasiado alto el primer emperador murió en el 210 antes de cristo al año siguiente la población china extenuada se alzó en una revuelta tres años después el sucesor fue asesinado y su dinastía terminó tan solo 15 años después en medio del caos que se desató tras su muerte la tumba del emperador jamás se terminó y puede que eso explique por qué no es tan alta como debería ser una tumba concebida para honrar a una poderosa dinastía terminó por destruirla en unos pocos años pero el mayor logro del primer emperador una china unificada jamás se derrumbaría otros gobernantes heredaron el imperio y se enfrentaron a un desafío que parecía imposible construir tumbas descomunales sin destruir a sus propias dinastías pasados ocho sangrientos años años desde la muerte del primer emperador de china un líder campesino derrotó a los ejércitos rivales y fundó la siguiente dinastía imperial los han la forma de gobierno de la dinastía han fue mucho menos abrasiva mucho menos dramática y mucho menos dura de lo que fue el reinado totalitario del primer emperador pero la sombra del primer emperador todavía se cernía sobre la nueva dinastía su gigantesca tumba aún dominaba el paisaje exigiendo que cualquiera que aspirase a sucederlo la igualase el primer emperador han también quiso una tumba que se convirtiera en un monumento igual de impresionante que el del primer emperador el problema era cómo conseguirlo sin hacer sufrir a la gente varias generaciones de emperadores han afrontaron el desafío construyendo una hilera de tumbas gigantescas al norte de la capital imperial y esa ubicación no se eligió por accidente hace 2000 años estas tumbas se interpusieron entre el imperio han y su enemigo más temible los unos año tras año estos nómadas asesinos descendían desde las estepas del norte para saquear las riquezas de china los emperadores han construyeron sus tumbas para ayudar a defender el imperio era un símbolo de fuerza arquitectónica y monumental en el sentido físico pero también en el espiritual si los espíritus de los emperadores seguían con vida entonces serían una fuerza defensiva que se interpusiera entre los ciudadanos de la capital y de todo el imperio ham y aquellos que había fuera pero para poder ofrecer algo más que protección espiritual las tumbas imperiales también tendrían que ser puestos militares y en una tumba llamada Anlin el arqueólogo Yao Anfan ha encontrado pruebas de lo que eran al otro lado de la carretera en una aldea moderna aún pueden verse los muros de tierra apelmazada construidos por la dinastía Han cuando este lugar era el pueblo y la tumba fortificada de Anlin al oeste de donde me encuentro estaba la tumba de Anlin hemos descubierto que el pueblo de Anlin tenía 1200 metros de largo de este a oeste y 800 metros de ancho de norte a sur en tiempos de la dinastía Han la tumba fortificada de Anlin era el hogar de 100.000 personas mantener la tumba imperial y también ayudaban a defender el imperio cuando los unos se presentaban pero estos saqueadores nómadas no eran la única amenaza los emperadores Han tenían otros enemigos muy peligrosos dentro de sus propias fronteras nobles muy poderosos que comandaban sus propios ejércitos rivales potenciales que controlaban el trono imperial una razón más para las tumbas fortificadas el emperador siempre elegía a un aristócrata poderoso para que supervisara la construcción de su tumba un honor que nadie podía rechazar aunque significara abandonar su hogar para vivir en la tumba como recompensa el pueblo de la tumba estaba exento de pagar impuestos pero el emperador era el que más ganaba alejando a sus rivales de sus bases de operaciones al trasladar a los cabecillas locales cerca de la capital el emperador podía controlarlos los señores locales perdían su poder mientras que el del emperador aumentaba el tamaño de las tumbas de la dinastía han da idea de lo magnífico de los enterramientos que esconden pero eso es algo que puede que jamás sepamos ya que ningún arqueólogo ha excavado una tumba de la dinastía han se trata de los ancestros del pueblo chino sería justo y correcto ir allí y excavar para descubrir sus secretos cuando en realidad deberíamos dejarlos descansar en paz durante el resto de la eternidad tal y como ellos desearon se trata de un dilema muy interesante pero los arqueólogos si han podido abrir tumbas de príncipes Han y en su interior han encontrado mundos impresionantes pensados para un más allá inimaginable a unos 850 kilómetros de las tumbas imperiales de Xi'an se encuentra la ciudad actual de Xuyou durante el dominio de la dinastía Han este lugar estaba gobernado por los familiares del emperador hoy pueden visitarse sus tumbas en las que los reyes pensaban que su vida de lujo continuaría después de la muerte pero para poder disfrutar de la vida eterna un rey necesitaba algo más que una tumba perfecta también necesitaba uno de estos magníficos trajes funerarios hechos con miles de piezas de jade lo que pensaban que protegería el cuerpo para siempre los textos antiguos sugieren que durante la dinastía han alquimistas y embalsamadores trataban de mantener los cuerpos de la aristocracia eternamente frescos y por lo menos en una ocasión puede que lo consiguieran en 1971 unos trabajadores que excavaban un túnel en la ciudad china de Changsha se toparon con uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de todos los tiempos el cuerpo de una mujer noble llamada Xin Yue Xin Yue vivió más de 100 años antes del nacimiento de Jesús pero sorprendentemente su cuerpo estaba tan bien conservado que los patólogos chinos le hicieron una autopsia como si de un cadáver reciente se tratara nadie puede explicar cómo Xin Yue se convirtió en una de las momias mejor conservadas que jamás se han encontrado aunque hay quien cree que los responsables de su conservación fueron los constructores de la tumba los cadáveres se descomponen a mayor velocidad cuando dentro de la tumba están expuestos al aire y al agua pero los embalsamadores de Xin Yue la enterraron en una tumba a 20 metros de profundidad envolvieron concienzudamente el cadáver en 20 capas de seda lo introdujeron en cuatro ataúdes cada uno de ellos sellado con esmalte y rodearon la cámara funeraria de madera con un metro y medio de carbón y más de un metro de una escallola blanca muy densa todo esto habría mantenido el agua y el aire alejados del cadáver lo que para algunos expertos demuestra que la tumba de Xin Yue se construyó expresamente para preservar su cuerpo pero la dinastía Han también rodeaba sus tumbas con piedras y gravilla dado que el aire y el agua no eran los únicos invasores de tumbas en la antigua china los saqueadores de tumbas eran la mayor amenaza para un más allá feliz algunos constructores recurrían a advertencias falsas para mantenerlos alejados esta inscripción de dos mil años encontrada en la tumba de Geishan advertía a los saqueadores de que no se molestasen dado que la tumba no albergaba nada de valor en el interior no sirvió de nada Geishan fue saqueada de todas maneras de acuerdo con el arqueólogo Chan Qianlin las piedras y la gravilla eran el mejor modo de detener a los ladrones de tumbas simplemente porque los saqueadores no podían excavar cuando los saqueadores intentaban cavar un agujero la arena y las rocas comenzaban a desprenderse y no dejaban de caer por lo que no podían seguir cavando se trataba de un método anti saqueadores pero no era el único modo con que la dinastía Han disuadía a los saqueadores este ejército de soldados de arcilla encontrado en la tumba de un general Han es una muestra de vida eterna en miniatura estas tropas no son más que muñecos en comparación con el ejército de terracota de tamaño natural del primer emperador y sus armas eran simples juguetes a diferencia de las armas reales de los soldados de terracota lo que vemos aquí es que la clase dominante había aprendido mucho sobre cómo ser buenos gobernantes no existe un grado de despilfarro similar al que encontramos en el periodo chin las tumbas de la dinastía Han costaron mucho menos dinero que el gigantesco mausoleo del primer emperador pero un oscuro descubrimiento desveló que los constructores de los Han pudieron haber sido tan crueles como los del primer emperador los arqueólogos encontraron estas argollas de metal que aún aprisionaban los huesos de los trabajadores que construyeron la tumba de un emperador Han el arqueólogo Chen Bo muestra lo dolorosas que eran las dos argollas redondas se colocan en las muñecas y eran muy similares a las esposas la que tiene la varilla estaba diseñada para ponérsela al esclavo en el cuello la varilla se clavaba en la espina dorsal de ese modo los esclavos tenían que trabajar encorvados no podían permanecer erguidos y eso evitaba que pudieran escapar durante siglos hubo revueltas en las obras de las tumbas no resultaba extraño que los trabajadores se rebelaran lanzaran piedras a los oficiales causaran daños e intentaran escapar en el 220 después de cristo tras cuatro siglos en el poder la dinastía han terminó por derrumbarse dejando a los futuros emperadores el enigma de cómo construir con grandeza sin dejar de ostentar el poder una dinastía indagaría en el pasado hasta encontrar una solución que ensalzara la gloria de los emperadores y que pusiera fin a siglos de sufrimiento en torno al 600 después de cristo china emerge después de siglos de caos político derivado de la caída de la dinastía han durante los siguientes 300 años los emperadores de la dinastía tan llevaron al país hasta cotas desconocidas de riqueza y sofisticación durante la dinastía tan china era el país más avanzado de todo el mundo tenía una bulliciosa capital con más de un millón de habitantes era multicultural la gente venía de todo el mundo estaba bien conectada con otras zonas de Asia e incluso con Europa gracias a la ruta de la seda era un país próspero ilustrado y muy avanzado y como ilustrados que eran los emperadores tan conocían de sobra el viejo problema imperial solo las grandes tumbas garantizaban caras que hundían la economía y esclavizaba al pueblo garantizaban la rebelión como dijo un emperador tan el pueblo es como el agua puede mantener tu barco a flote o puede hacer que zozobre y se hunda y dado que preferían navegar a hundirse los emperadores tan buscaron una solución al problema de la construcción de tumbas y la encontraron aquí en Balin en la tumba de un emperador han llamado Wendy consternado por el elevado coste de las construcciones y por el sufrimiento que éstas generaban Wendy decidió que su tumba sería diferente Balin no es un enorme pozo cubierto con un monte artificial en lugar de eso Wendy ordenó a sus ingenieros que excavaran un túnel en la montaña era fácil barato y basaba su grandiosidad en la naturaleza en lugar de apoyarla sobre la espalda de los esclavos un gran emperador debía tener un gigantesco monte que se alzara sobre su tumba pero el problema desapareció al convertir en tumba una montaña real lo único que había que hacer era excavar un túnel para eso sólo se necesitan unas docenas de trabajadores mientras que erigir un monte requeriría al menos varias decenas de miles de personas baling fue una revolución en el diseño de tumbas y una inspiración para los emperadores tan para los emperadores tan el emperador buen era un símbolo de sabiduría e ilustración un emperador que se preocupaba por el pueblo y usaba el sentido común en el ejercicio del poder esto es yudson una montaña 83 kilómetros de la actual sean pero también es xiaolin la tumba del emperador tan ta it xion que murió en el 649 después de cristo en algún lugar de esta montaña se esconde el túnel que lleva hasta la cámara funeraria de ta it xion pero hoy día nadie sabe dónde está las crónicas antiguas dicen que los ingenieros de ta it xion construyeron un camino de tablones en una de las caras del monte yudson así podrían excavar la tumba del emperador donde jamás sería encontrada no podemos explorar la tumba perdida del emperador tai xion pero sí que podemos entrar en la cercana tumba de su amada hija chan le que murió en el 643 después de cristo a la edad de 23 años la princesa chan le pasó a la eternidad al estilo tang de un modo menos pretencioso que la lujosa vida eterna de las dinastías del pasado ningún ejército de arcilla de tamaño natural la acompañó solo pequeñas figuras dentro no le esperaban cocinas salas de banquetes ni tocadores solo pinturas de la vida terrenal de la que seguiría disfrutando después de la muerte existían reglas respecto al número de figuras que podían enterrarse entre 50 y 70 centímetros y también respecto al tamaño entre 40 y 50 centímetros había diferentes reglas en función de la clase social los emperadores tan sabían que las tumbas serían saqueadas por lo que comprendieron que sería un despilfarro dejar objetos de valor en las tumbas al hacer eso las tumbas eran menos atractivas para los saqueadores y permanecieron intactas así los espíritus gozarían en paz de la vida eterna en el futuro puede que los arqueólogos consigan abrir la tumba del primer emperador excavar los gigantescos montes funerarios de los emperadores Han y descubrir las cámaras secretas de la dinastía Tang y si lo hacen que encontrarán allí cadáveres imperiales sorprendentemente bien conservados tesoros inimaginables o sólo lo que dejaron los saqueadores de tumbas puede que ese día no llegue nunca pero los pocos destellos que hemos podido ver de lo que se esconde en estas megatumbas de tierra apelmazada y montañas excavadas las colocan entre los monumentos más grandiosos del mundo antiguo y entre los misterios más grandes de la antigua china